¿Cómo describirías el sentimiento, Barro, que lo veo genuino en ti? Cuando tienes un amigo, yo creo que eso te separa de muchas personas, que está teniendo éxito. Cuando ves un amigo triunfador, cuando ves un amigo exitoso, ese sentimiento de gusto, ¿cómo lo describirías, Barro? ¿Qué sientes? Pues está cañón. Estás a alegrías, mucha alegría. Satisfacción, decir, híjoles, también como amigo estás cumpliendo los sueños con un amigo. Y pues bueno, alegría, orgullo, orgullo, mucho orgullo. Orgullo, alegría. Mucho orgullo, alegría. Es un sentimiento, fíjate, que no muchos tienen. La otra vez me hacían una analogía, amigo, que si tú estás, una persona está aquí y tú estás acá, la gente quiere que te vaya bien y te aplaude, te echa porras mientras vas subiendo. Pero el problema es cuando llegas aquí y empiezas a subir más, ya no es tan padre. La habilidad de ver que tus amigos, tus gentes cercanas empiezan a crecer y la ves para arriba y sentir esas lágrimas, ese orgullo, esa felicidad, creo que es una habilidad que muy pocas personas he visto que tienen. Creo que tú lo tienes muy claro, ¿no? El decir, es mi amigo, mi amigo. Sí, ¿no? Y es la primera vez que hablo de esto, con alguien así. O sea, con amigos platico y platicamos y me platicamos de tu historia, qué chido, mi barba y platica. Y muchos, cuando les platico, estamos en un restaurante, oye, platica cuando esto y cuando agarras el coche, Rafa. Y ahora lo platico aquí contigo, de verdad, con nadie, lo he platicado y es muy chido, es muy padre. Son sueños cumplidos, como amigo de él, y también yo digo, wow, lo cumplí. Estuve ahí, lo apoyé, momentos difíciles de alegría y todo, pero también hay que estar, porque creo que siempre todos ocupamos un amigo. Amo amigos. Oye, Barro, y entonces, pues Barcelona, la época dorada, estuviste yendo y viniendo. ¿Cómo hiciste la parte del negocio de decir, yo me encargo de atender tus negocios inmobiliarios, de trabajar esta parte? ¿Cómo hicieron esa especie de sociedad? Porque aquí en Guadalajara me empezaron a buscar varias inmobiliarias. Oye, Barro, tenemos esto para Rafa, o tenemos esto para este futbolista, oye, esto. Y empecé en ese tipo de... Porque a mí muchos me dicen, tienes tu inmobiliaria, y eso le digo, no, yo no, yo independiente. Yo con quien trate bien a mi amigo, conseguirles buen precio, yo a veces no decía para quién eran, yo a veces decía, oye, un amigo me decía, X futbolista, oye, consígueme un departamento. Ah, yo iba, lo manejaba, aquí un departamento, papá, papá, me peleaba con el empresario, con el inmobiliario, con quien sea, y les bajaba precio lo máximo que podía. Y después les decía, ah, bueno, cuando llegan a firmar las escrituras, era la figura pública de ellos. Y ellos, ¿cómo? Te bajamos precio, y ¿cómo? Le digo, no, pues por lo mismo, porque si hubieras sabido que eran de ellos, me subes el precio, ¿sabes? O, ¿sabes qué? Casi, casi. No, 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 oye, pero, como sabían que tenían dinero, entonces yo lo manejaba muy bajo perfil, yo siempre, ah, no, no, yo, es para un cliente que no puedo decir, y papá, 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 y les empezaba a conseguir, entonces por eso me tuvieron mucha confianza muchos, porque les conseguía yo, siempre discretamente, sin decir nombres ni nada, ya hasta el último que aparecían ellos, pues ya como que el mobiliario o el de la casa o el departamento, oye, no, que no, que me estuviste chillando el precio y la madre, pero pues uno hace todo por los amigos también, ¿no? Si se te está dando la confianza, pues vamos a darle para adelante, entonces fue ahí como empecé, unos bienes y raíces. Gracias.